Tenemos que reforzar, aunque lo hemos hecho desde el inicio de la gestión, en cómo trabajamos con la comunidad para la prevención del mosquito, o por lo menos la cría del mosquito y evitarla. Otra pata de la estrategia integral del abordaje de dengue es la producción de repelente, una producción pública de repelente que yo la expuse en el COFESA, ninguna otra provincia tiene esto, y nosotros nos encontramos con un LIF, con un laboratorio que tenía muy lento el proceso, no quiero ir a lo específico, ni deudas, ni herencias, pero sí que hoy podemos contar que para mayo de este año vamos a tener una producción del 75% de total que se fabricó en el 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos disponibles repelentes, que se distribuyen en la red de efectores de salud, y también clarificar esto, el repelente no es para todo el mundo, se provee en determinados casos y lo hace el equipo de salud. Es indispensable, como decía la doctora, el trabajo en las guardias con este mecanismo de triage, porque eso es lo que va a garantizar el acceso a aquel paciente que requiere una atención rápida y el otro que puede esperar, entendiendo que no es saludable y no es bueno esperar, pero también tenemos que entender que hay que priorizar aquel que se nos va a complicar, porque cuando antes lo atendamos, cuanto antes esté internado, seguramente va a tener buena evolución. Lo que se dijo y lo que se habló el lunes 25 tenía que ver con seguir por lo menos 60 días conociendo las experiencias de algunas jurisdicciones de otro país como es Brasil. No estamos en ningún momento poniendo en discusión la vacuna, la eficacia y la seguridad, pero sí nosotros como ministerio ya planteamos desde el inicio de nuestra gestión que no es oportuno el momento para vacunar hoy, pero sí queremos trabajar seriamente y de hecho la Secretaría de Salud forma parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para pensar una estrategia para el futuro, entendiendo que desde el 2009 a la fecha el dengue ya es parte de nuestra lógica cotidiana y tenemos que trabajar en eso. La vacuna es una estrategia más, pero contemplada en otras estrategias que ya estamos impulsando. No es un escenario vacuna sí, vacuna no, es un escenario vacuna sí, en determinadas condiciones, en recomendación individual y vacuna sí, preparándonos con una proyección en Argentina para lo que dice la ministra que es correcto, que nosotros vamos a una situación de cada vez más casos, con cada vez más casos graves, con cada vez seguramente más muertos, porque es la evolución que está teniendo el mundo. Así que este es el camino, la vacuna es un eslabón de una estrategia integral de abordaje.